El internet puede mejorar un mejor país porque tenemos acceso a la información más rápido. En este sector no contábamos con ese servicio y nos ha mejorado la calidad de vida. Yo creo que nos puede dar un mejor futuro cuando nosotros estamos enterados y podemos acceder más rápido a la información. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.